¿Qué es el taller en el que vamos a contar? Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Se ve bien la pantalla? Perfecto. Bueno, adelante. Ante todo, muchas gracias por estar, muchas gracias por esperarme y esperamos cumplir con vuestras expectativas. La idea es que sea un taller dinámico, que hagamos parte de práctica y que participemos un poco de lo que vamos contando. Vamos a tratar de que haya la mayor participación posible, porque la idea es tratar de asimilar un poco los conceptos que vamos a contar y esperemos que os entusiasmen. Así que ahí vamos. Bueno, primero me presento, yo soy Fernando Queipo, soy fisioterapeuta, osteópata y bueno, vivo en España hace ya 15 años. No sé si se nota de dónde soy, pero bueno, o sea, estudié en Argentina, soy licenciado en quinesiología y fisiatría, digamos. Y bueno, me he dedicado a docencia sobre todo de posgrados y actualmente dirijo quinesica, que es una institución de formación que tiene sobre todo enfoques globales y causales. O sea, trabajamos desde esa perspectiva. Y un poco esa va a ser la idea de lo que vamos a hablar en este taller. Muy bien. Entonces, en principio, esto de los enfoques globales y causales es algo que desde la universidad ya me atrajo, o por lo menos en la búsqueda de alternativas diferentes ya desde que estaba en la universidad. Y a partir de ahí inicié un camino muy largo hasta ir encontrando un poco el cierre del círculo para poder tratar de una manera diferente por ahí a las maneras convencionales. Digamos que esto de tratar síntomas como técnicos que aplican técnicas y que responden un poco a la indicación del médico realmente me frustraba mucho ya estando en la universidad. Y por eso es que inicié un camino bastante largo hasta ir encontrando un poco los recursos como para trabajar de otra manera. Por eso es que me fui interesando por disciplinas más globales como Felden, Creosub, Eutonía. Después me acerqué a las cadenas musculares, al método de reeducación postural, RPG. Seguí con distintos métodos de cadena, GDS, Busquets. Y también con la osteopatía, que la osteopatía por supuesto que me cerró un poco el círculo del concepto global y causal, aunque también la osteopatía desde mi punto de vista también tiene algunos puntos que me parece que con los que digamos puedo estar un poco en desacuerdo. Por eso digamos que intenté integrar un poquito todos estos conceptos para definir un método de trabajo y una forma de trabajar. Y un poco desde ahí es que vamos a presentar este taller. Entonces el taller se llama Tratar la causa, descubre la vida de las cadenas miofaciales para diagnosticar y corregir el dolor y la patología. Casi nada, ¿eh? Bueno, interesante en principio el título, sí, si no no estarías aquí, ¿no es cierto? Bueno, seguimos avanzando. Bueno, ¿qué vamos a descubrir en este taller? Más o menos la idea es transmitir esto del enfoque causal y global de tratamiento. Que un poco es eso lo que hablábamos. Vamos a intentar explicar cómo interpretar la causa funcional de la patología, ver un poco la base biomecánica en la que nos apoyamos para llegar a esa causa funcional y también vamos a describir, muy sintéticamente, pero por lo menos para hacernos una idea, de la organización del cuerpo basada en las cadenas miofaciales, ver una base metodológica como para llegar al diagnóstico de la causa funcional y también vamos a trabajar, vamos a ver algunos recursos también sencillos para poder corregir, ¿no? Para corregir dentro de este enfoque. Bueno, todo esto vamos a tratar de compactarlo lo más posible, pero lo importante es que queden los conceptos y queden también algunos recursos como para poder ya empezar a aplicar, a ver pacientes, digamos. que esa sería una buena pregunta. ¿Quiénes ven pacientes de los que están aquí? Bueno, hay unos cuantos, como casi la mitad de pacientes. ¿Pacientes propios, digamos, o pacientes a lo mejor en las prácticas, sobre todo prácticas? Bueno, pero por lo menos ya tenemos una primera aproximación. Bueno, avanzamos entonces. La primera pregunta es, ¿tratas síntomas o tratas causas? O sea, a esos que ven pacientes, o por lo menos, aunque no los estén viendo, la fantasía, la idea que cada uno tiene en este momento, que algunos están ya por acabar la carrera, es apuntar al síntoma o apuntar a la causa. A la causa, ¿no? ¿A la causa quién levanta la mano? ¿Y al síntoma quién levanta la mano? Algunos levantaron las dos veces, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de tratar la causa y tratar el síntoma, en realidad no es una competencia entre las dos opciones. O sea, todos los que tratan la causa, lo que quieren es quitar los síntomas. O sea, es absurdo querer tratar la causa sin solucionar el síntoma. O sea, tratar la causa y, no, pero me sigue doliendo. No, no, pero te estoy tratando la causa. Pero viene otra vez y me sigue doliendo, no tendría mucho sentido. O sea, lo que sí está claro que queremos tratar el síntoma, queremos corregir el síntoma, pero tratando justamente de que ese síntoma se corrija porque estamos modificando sus causas. O sea, ni más ni menos que eso. ¿Por qué lo planteamos así? Porque si bien es cierto que hay muchas técnicas que te pueden aliviar el síntoma, incluso puede haber técnicas que pueden, a lo mejor, eliminar un síntoma por un X tiempo, pero nosotros estamos convencidos de que si no entendemos el proceso que llevó a ese síntoma va a ser muy difícil que realmente ese síntoma se solucione. Puede ser que se compense en algunos casos. Entonces, ese es el criterio. Cuando hablamos, no es tratamos síntomas, tratamos, queremos solucionar los síntomas pero corrigiendo el origen. Esa sería un poco la propuesta. Entonces, la gran pregunta es ¿cuál es la causa? O sea, a ver, ¿a qué nos referimos con querer tratar la causa o corregir la causa? Entonces, esta es una pregunta para todos. A ver quién se anima a abrir la boca y soltar alguna idea. O sea, porque todos, de una u otra manera, tenemos un concepto de lo que es causa. O sea, aquí cuando todos levantaron la mano, la mayoría levantó la mano que quería tratar la causa, es porque tengo una idea de a qué me refiero con causa. Entonces, ¿a qué nos referimos con la causa, por ejemplo, de un dolor cervical, la causa de una asiática, la causa de una tendinitis? ¿Origen mecánico o fisiológico? Exacto, origen mecánico o fisiológico. ¿Y cuál sería el origen, por ejemplo, mecánico o fisiológico de una asiática? Sí, con que me digas uno para ver un poco cuál es tu idea, que fuiste el más valiente. Por otro lado, te agradezco que hayas contestado. Bueno, no sé, es una compresión por el piramidal. O sea, el piramidal es el comprimido del ejército, tú... Perfecto, bueno. Bien, bien. Está claro, o sea, ahí estamos hablando de una asiática cuya causa puede ser la contractura, digamos, del piramidal. Bien, lo dejamos ahí. ¿Qué otra posibilidad? Sigamos con la asiática. ¿Qué otra posibilidad sería la causa de la asiática? Una hernia lumbar. Bien, muchas gracias. Hernia lumbar, pensé que esa era la primera que iban a contestar, pero está bien. ¿Hay alguna causa más podría tener la asiática? ¿Mecánica o fisiológica? ¿Un punto gatillo? Por ejemplo, una falsa asiática. Una falsa asiática a lo mejor es un dolor en el bíceps, que parece una asiática, pero... Bueno, de todas maneras, ese sería el síntoma. Claro, pero igual habría que ver cuál es la causa de ese síntoma. Pero bueno, nos quedamos con esto que está bien orientado. En el primer caso... No, a ver, en el... En este segundo caso, que hablamos de una asiática por una hernia discal, estamos hablando de una causa mecánica, digamos, de una patología. De una patología mecánica del disco, que a partir de ahí se comprime el nervio. Estamos hablando de... La causa es la patología. ¿Estamos de acuerdo? En el segundo caso, en el primero que habló... ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿y tú eres? Jesús. Carlos nos decía que podía ser por una contractura del piramidal. Ahí estamos hablando de... Ya no necesariamente de una patología, sino que por algún motivo que no sabemos, el piramidal se contrajo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, vamos a... Hasta ahora esas son las causas que valoramos. Vamos a... No vamos a dar nuestra respuesta todavía, vamos a seguir avanzando para que vaya saliendo la respuesta. Las dejamos ahí como en suspenso. Así hay que quedarse hasta el final para saber la respuesta. Bueno. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que tener claro, si solo nos enfocamos en el dolor cuando tratamos, que era por ahí la primera pregunta que hicimos, las soluciones son bastante limitadas. O sea, ahí ponemos la receta de mi abuela. O sea, aplicamos recetas. Nos referimos a eso. O sea, básicamente, si nuestro enfoque de tratamiento es trabajar exclusivamente sobre el síntoma, es aplicar recetas. O sea, a mí me enseñaron que cuando hay una ciática, tengo que hacer este punto gatillo aquí, o tengo que hacer este masaje aquí, o este estiramiento por aquí. Ya está. Una receta. O sea, yo tengo para todo el mundo igual. Porque voy sobre el síntoma. O busco a ver dónde duele y ahí machaco. Con la técnica que sea. Esas serían las posibilidades. Obviamente no es a esto a lo que apuntamos. Digamos, lo que nosotros creemos es que los síntomas tienen que ser referencias. O sea, los síntomas nos van a dar pie primero para, a partir de ese síntoma, tratar de hallar la causa o el origen. O sea, el síntoma, insisto, a todos nos interesa el síntoma y que el síntoma desaparezca. Pero va a ser una referencia. Entonces, para poder, digamos, a partir de esa referencia, ver de dónde viene, y también por otro lado va a ser la referencia que va a decir mi tratamiento funciona o no funciona. Porque haga el tratamiento que haga, yo quiero que ese síntoma desaparezca. Entonces va a ser una referencia. Si solo me enfoco en la patología, que un poco sería el ejemplo de la hernia discal, cuando hay una ciática, bueno, está claro la hernia discal, justamente teníamos este modelo, que sí, que está claro, una protusión, una hernia discal, puede tocar el ciático y puede ser causa de ciática. Si fuera en el caso de una rodilla, una artrosis de rodilla podría ser la causa de ese dolor en la rodilla. O en la zona cervical también podría ser una protusión, o podría ser una artrosis, o una rectificación, digamos. O sea, seguimos con la patología. O sea, me duele porque sacamos una radiografía y vimos que pasaba esto. Entonces ya sé, la causa es esa. El tema que, desde nuestro punto de vista, si solo me enfoco en la patología, por un lado seguimos con un enfoque muy analítico. O sea, que es uno de los grandes cuestionamientos de los que vamos a hablar. O sea, nos estamos quedando solamente con la zona relacionada con el síntoma. Nos estamos olvidando del resto del cuerpo. Como si el cuerpo funcionaba por pedazos. O sea, si me duele el cuello, es algo que pasó en el cuello. Si me duele las lumbares, es algo que pasó en la zona lumbar. Y si me duele el codo, es algo que me pasó en el codo. O sea, como que son todos cachos aislados. Entonces, si solo nos enfocamos en la patología, nos estamos quedando con lo analítico. Digamos que, también, como conclusión, vamos a tener que seguir aplicando recetas sintomáticas. Porque, a ver, si yo tengo una hernia de disco, ¿no? Acompañada de una sintomatología de ciática, en definitiva, yo lo que voy a hacer es aplicar distintas técnicas para aliviar esa sintomatología de ciática. O sea, la contractura que puede haber en un piramidal, o la contractura que puede haber en un cuadrado lumbar, o poco más. Algún punto gatillo. O sea, con las técnicas, podemos usar las técnicas más sofisticadas o las más comunes. Pero siempre vamos a ir al síntoma. A los lugares que están manifestando el dolor, básicamente. Es verdad, hay algunas técnicas que se enseñan para descomprimir, para descomprimir, por ejemplo, la hernia, ¿sí? Pero también nos estamos quedando con un enfoque analítico, como si la hernia solo dependiera de esa zona. Y lo que estamos planteando es que lo que pasa en un lugar siempre lo tenemos que relacionar con el conjunto del cuerpo. Entonces, en definitiva, voy a poder modificar muy pocas cosas. Es verdad, con técnicas sintomáticas podemos aliviar el dolor y muchas veces, como dije antes, el dolor puede desaparecer. Pero, realmente, estamos tratando la causa. Estamos modificando el fondo del problema. Lo dejamos ahí. Dime, dime qué querías hablar. ¿Te vi con... ¿No? Bueno. Entonces, lo que planteamos es buscar el proceso que lo produce. O sea, más allá de que nosotros sabemos claramente cuál es el síntoma. Como nos decía Carlos, además del síntoma sabemos que hay un determinado músculo que puede ser el que está irritando el nervio, o sea, que también es parte de la causa del síntoma, como el piramidal. Sabemos que es el piramidal y podemos trabajar sobre él. Sabemos cuáles son todos los músculos que me duelen, que están contracturados. Y entonces, podemos trabajar sobre ellos. Es verdad. Pero, en realidad, conocemos el proceso que llevó a esa ciática. O sea, esa ciática que se estaba produciendo por una contractura del piramidal o por un acortamiento del piramidal es la misma que la del otro chico que tenía una ciática por una compresión del disco. O sea, la causa, el proceso que llevó a una y otra es el mismo. Pero es más, podemos traer diez chicos con ciática izquierda, con las mismas características, con la misma radiografía, la misma resonancia, el mismo tipo de hernia y que cada uno de esos diez chicos tengan causas diferentes de esa hernia. Eso es un poco lo que queremos plantear, que la causa está más allá. Hay un proceso que llevó a la contractura del piramidal y hay un proceso que llevó a la hernia, a la protusión. Y muchas veces podemos tener una hernia tremenda y que realmente esa no sea la causa de la ciática, porque también esa es otra. O sea, que eso no sea ni siquiera lo que está irritando al ciático, aunque sea una tremenda hernia. Por lo tanto, lo interesante es poder entender el proceso que lleva a cada patología y a cada sintomatología. ¿De acuerdo? ¿Se podría subir un poco la calefacción? Muy bien. Entonces, vamos un poco más. Vamos al concepto clásico de patología, porque esto es importante para entender todo lo que viene. Según el concepto clásico de patología, incluso vamos a representarlo. A ver, ¿tú? ¿Vienes un poquito? Sí. Sí, sí. Y luego, tú. Sin miedo, que no va a pasar nada peligroso. Entonces, los dos mirando para allá, vamos a hacer así. Acércate un poquito a ella. Muy bien. Bueno, digamos, concepto clásico de patología. En principio, es la misma persona, pero representada con dos chicos distintos, pero es como si ellos fueran la misma persona. Digamos, ella va a representar a una persona, no le pongamos nombre para no hacer discriminación de sexos, y que, digamos, no tiene ningún dolor. Ningún dolor. O sea, está totalmente perfecta. Teóricamente, ¿no? O sea, no le duele nada en principio. Entonces, vas a poner cara de alegría, ¿sí? Porque ya estás pasando bien. Y por este lado tenemos a otro... Espera, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿tú eras? Adrián. Adrián, Adrián. Ya está. Bueno, los adrianes. Bien, Adrián. Entonces, Adrián... Bueno, a ver, no nos vayamos. Adrián, entonces, va a ser la misma persona, pero cuando le apareció ese dolor. O sea, un día se levantó y no podía moverse. Tenía una asiática tremenda. Entonces, vas a poner la cara, imagínate una persona, no sé si la has tenido, pero que tiene una asiática muy jodida. ¿Cómo pondrías la cara? Ahí está. Quédate con esa cara un poco. Ahí. Muy bien. Bueno, entonces, yo lo que digo, desde el concepto clásico, parece que la persona tenía una salud total hoy y mañana se levantó con esa asiática, le levantamos, le mandamos a hacer resonancia y de repente apareció la patología. ¿No? Como que en el medio no hay nada. O sea, ¿qué pasó en el medio? O sea, en medio de ambos para que se produzca la patología. ¿Puede ser que alguien esté tan sano como Adrián y al día siguiente esté tan estropeado como Adrián? O sea, algo tiene que haber pasado en el medio. O sea, el tema es que el concepto clásico, si nosotros nos basamos por el concepto clásico de cómo se entiende la patología, parece que todos los problemas que tienen que ver con el dolor y la sintomatología los tenemos que relacionar con una patología. Entonces, si fuera tan importante la patología, o sea, la hernia de Adrián, que miren cómo sufre, apareció de la noche a la mañana realmente. O sea, pasó de un estado de salud total a un estado de enfermedad tremenda que a lo mejor hasta le dice esto es operable, esto es cirugía o... O sea, ¿cómo se puede explicar de esa manera? Obviamente tiene que haber algo en el medio. O sea, si no parece que fuera como un bicho que te pica un día y a partir de ahí te aparece la hernia de disco y sabemos que no puede ser. Entonces, a eso nos referimos con tratar de entender el proceso. Bueno, muchas gracias, pero los voy a llamar en un minutito seguramente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para tratar la causa? Lo principal es buscar lo que hay detrás de la patología. O sea, lo principal es buscar lo que hay entre medio de estos dos que estaban aquí. O sea, lo que hay entre Adriana y Adriana, entre medio, algo hay. Y no es solamente en medio de algo. Seguramente en Adriana ya había muchas cosas para revisar. Lo que pasa es que no daban señales de alerta. Entonces, la idea es buscar lo que hay detrás de la patología, coger la lupa y empezar a buscar. Entonces, si utilizamos en vez de un concepto clásico, si utilizamos un concepto que podemos llamar funcional de salud, concepto funcional de salud nos referimos a un concepto más flexible de la salud. O sea, entender que tiene que haber muchas más cosas además de la patología, además de lo que se puede objetivar claramente en los estudios. A eso nos referimos, con buscar ese proceso. Entonces, es una buena idea. ¿Quién conoce en este momento o aunque no lo sepa con con claridad quién de los que están aquí se le ocurre algún recurso para entender ese proceso? Levante la mano. Ahora no quiere hablar nadie porque después hay que explicarlo, ¿no? No, tampoco pido tanto, pero alguien conoce algún método dentro de nuestro campo que pueda ayudarnos a descubrir este proceso. ¿Sí? Cuenta. Totalmente de acuerdo. Pero el problema es qué tipo de diagnóstico. porque si nos quedamos con el diagnóstico convencional sería el diagnóstico que es el médico, ¿no? El diagnóstico digamos a través de las resonancias, radiografías o el diagnóstico a eso le podemos agregar un diagnóstico clínico que lo que hacen básicamente es explorarte los síntomas. También podríamos agregar un diagnóstico ortopédico, ¿no? A ver si hay alguna alteración ortopédica, una escoliosis por ejemplo, que también ¿y qué más? O sea, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico, el tema es qué diagnóstico, qué tipo de diagnóstico. El diagnóstico es básico, eso totalmente de acuerdo, sí. Exacto, tiene que ser el nuestro, o sea, no solamente el del médico, pero ¿y nosotros qué recursos tenemos para eso? Para hacer un diagnóstico que no se quede simplemente con la sintomatología o con la patología. ¿La visualización? Exacto, exacto. Lo que hay que hacer, a eso vamos a apuntar, hacer un diagnóstico que te permita a través de todo eso realmente encontrar el proceso, porque el problema es que con las visualizaciones que solemos hacer realmente no llegamos a determinar el proceso. nos seguimos quedando dando vueltas sobre lo mismo. Pero bien, por ahí vamos. ¿No hay un punto medio? No tiene, es como el concepto clásico de patología. Eso, todo o nada, ¿no? bueno, nosotros creemos que para entender la, a ver los adrianes, los adrianes, eso, cara de dolor, cara de felicidad. Entonces, lo que nosotros proponemos es explorar todo lo que hay en el medio de ambos. O sea, realmente la patología funcional, sigue sufriendo un poquito más, la patología funcional es entender todo el proceso desde aquí mismo y todo lo que pasó en todo este tiempo, ¿no? para que la cosa termine así. Que obviamente, normalmente termina así de un día para el otro. Pero el problema, a lo mejor, el problema que lo llevó a esto, a lo mejor está aquí. Porque aquí, por ejemplo, hizo un esfuerzo al levantar una caja, le dolió un poquito pero pasó. O cuando estaba por aquí, tuvo, se peleó con la novia, se llevó una tremenda amargura, se le tensó el estómago, se tensaron el transverso, los oblicuos, tremenda tensión aquí y eso se quedó bloqueado porque todavía no pudo superar la pelea con su novia. O por ejemplo, a lo mejor aquí, digamos que jugando un partido de fútbol, tuvo un esguince, el esguince pasó y siguió adelante. y así miles de cosas que pasaron en todo este proceso y que son, en definitiva, lo que terminan así. O sea que, muchas gracias. Entonces, nosotros creemos que entre el dolor y la patología hay un montón de cosas que es lo que tenemos que descubrir. Y esto es lo que podemos llamar patología funcional. Bueno, entonces, ¿qué es la patología funcional? ¿Quién me lo define? Lo que acabo de decir. O sea, sería un poco la serie de desajustes que se van produciendo que van desequilibrando la biomecánica corporal. El problema es que esos desajustes no se ven a simple vista. Hay que agudizar mucho el ojo para poder verlos. La idea es tener una metodología que te permita de una manera mucho más sencilla poder verlos. Ya está. Comprender el proceso que llevó a la patología. Eso sería un poco la clave. O sea, si nosotros entendemos que a lo que tenemos que apuntar no es tanto a la patología sino a la patología funcional, o sea, a lo que no se ve, ahí vamos a encontrar el proceso. ¿Cómo podemos comprender ese proceso? Eso es lo interesante. Fundamentalmente, haciendo un análisis biomecánico diferente. Esa es la esa es un poco la propuesta. O sea, todos aquí sabemos perfectamente, conocemos la biomecánica convencional y estamos totalmente de acuerdo con ella. O sea, como cuando hablábamos antes de síntomas sí o causa con que me quedo, las dos cosas valen. El problema es que la biomecánica convencional no me sirve para descubrir lo que no se ve. O sea, me sirve solamente para seguir dando vueltas sobre lo que ya se ve. que es un poco la que explica las hernias o la que explica la scoliosis. Yo puedo ver los grados de movimiento y todo lo demás, pero hay algo más que tengo que ver. Si me quedo con la biomecánica convencional se me terminan muy rápido los recursos y no voy a entender el proceso. Entonces, proponemos una biomecánica con otro enfoque. ¿En qué se basa esta biomecánica? Ahí está la respuesta. ¿Qué es esto? ¿Nadie conoce esta imagen? Me traje la más rebuscada de todas para complicarles la vida. No, pero sí, ¿qué puede ser esto? ¿Qué vemos ahí? Sí, porque sabes que por ahí va la charla, debía ser por ahí. Sí, va por ahí, pero básicamente es el sistema facial porque nosotros hablamos de cadenas miofaciales pero la clave, el nudo, el centro es el sistema facial. o sea, el sistema facial nos va a permitir hacer un análisis biomecánico mucho más dinámico, un análisis biomecánico mucho más real, un análisis biomecánico mucho más flexible desde todo punto de vista. Entonces, no es que lo otro negar la biomecánica convencional, pero tratar de ver una biomecánica que nos pueda, que nos permita integrar todas las partes, que nos permita integrar todas las partes y verlas en movimiento, no analizarlas solamente fríamente desde la anatomía ideal que sale en los libros y se acabó. O sea, ir un poco más allá y poder sobre todo poder hacer ese análisis biomecánico dinámico y eso nos lo permite el sistema facial porque el sistema facial es un esqueleto, es como un esqueleto dinámico. O sea, cuando se empezó a hablar del sistema facial mucho, que, bueno, en realidad se empezó a hablar del sistema facial hace muchísimos años pero que se empezó a popularizar, digamos que está claro que la osteopatía fue la que metió mucho el tema de fascias, pero claro, hasta que la osteopatía se empezó a hacer más popular estamos hablando de los últimos 30 años a lo mejor y ahí es donde empezaron las técnicas miofaciales a crecer, se hicieron muchísimas investigaciones que seguramente muchos ya conocerán algunas de ellas pero básicamente se empezó a ver, se empezó a entender que había que analizar el cuerpo no desde el esqueleto rígido solamente, el esqueleto más rígido que sería el de los huesos y las articulaciones, sino integrarlo con el sistema facial que nos permite ver el cuerpo como un esqueleto dinámico, un esqueleto que está en permanente estado de adaptación y entonces ahí podemos explicar esto que no se puede explicar de otra manera porque lo que tiene el sistema facial ya sabemos es el tejido conectivo pero el tejido conectivo viéndolo desde la anatomía fría y clásica es simplemente un envoltorio que bueno los médicos ahora le están dando un poco de bola pero es que por años no existió para la medicina el tejido conectivo y ahora existe pero existe analíticamente y no tiene ningún sentido analíticamente no tiene valor o sea tiene un valor muy relativo como la técnica analítica sobre el sistema facial sí, vale pero te estás quedando con un cachito cuando lo interesante del sistema facial es la idea de conexión global de conexión por todo el cuerpo que nos permite justamente poder entender esto que pasa y que no se ve entonces esta es mi imagen del sistema facial es un sistema integrador de sistemas o sea no es solamente no es solamente entender el sistema facial como la fascia ese telefonito ese telefonito como la fascia que aislada del resto porque si no seguimos seguimos sobre lo mismo o sea si vamos a ver ahora trabajamos fascias mañana trabajamos músculos pasado trabajamos articulaciones o bueno ahora te voy a hacer una técnica para la fascia después te hago una técnica para la articulación no la fascia integra todos los sistemas la fascia conecta la articulación el hueso el músculo la víscera el sistema nervioso entonces trabajar sobre el sistema facial es trabajar sobre el cuerpo globalmente porque está conectando todo yo trabajo fascia trabajando sobre un hueso y trabajo fascia trabajando sobre una víscera o sobre una articulación siempre trabajamos fascia porque el sistema facial está envolviendo y comunicando todo y además como es la referencia principal porque es lo que lo que comunica entonces tiene que ser mi referencia en el tratamiento para el diagnóstico como decíamos y para la corrección entonces este esquema que representa que la fascia es un poco el hilo conductor de todo y hueso músculo víscera todo va a estar conectado y todo va a estar regido por el sistema nervioso el sistema nervioso en definitiva según las órdenes que llegan al sistema nervioso o sea las órdenes es por ejemplo cuando cuando tuve una mala noticia que me que me generó una emoción es una orden del sistema nervioso que me va a hacer contraer determinados músculos o determinadas cadenas o determinadas fascias y al revés cuando estoy furioso va a haber otras que se van a contraer y cuando como algo que me sienta mal voy a tener otras fascias que se contraen pero el sistema nervioso va a estar dirigiendo siempre todo entonces justamente es integrar la fascia al resto de las estructuras y no olvidarse que el sistema nervioso es el que manda y que todo lo que recibimos en el cuerpo primero pasó por el filtro del sistema nervioso y siempre lo tendremos en cuenta bueno ¿cómo funciona este sistema? ¿esta imagen la conocéis? ¿no? ¿quién la conoce? arriba las manos bien Jesús sí ¿quién más? ¿esta? esta sí ¿no? bueno este es un modelo de tensegridad es un modelo de tensegridad que es un poco esto sería un modelo de tensegridad aplicado como mostrándote en todo el cuerpo esto sería un modelo básico que me sirve como para representar el sistema facial un poco en todo el cuerpo y esto tiene que ver con la imagen anterior que mostramos es esto de que el cuerpo es un sistema como de cuerdas y palos digamos que los palos los palos son básicamente los huesos pero también también pueden ser los músculos pueden ser las vísceras entonces ese es el punto de apoyo de la fascia y la fascia son las cuerdas que van a estar traccionando permanentemente y permanentemente cambiando la forma del cuerpo o sea ¿por qué? porque yo estoy corriendo obviamente eso va a generar determinados movimientos a lo mejor estoy corriendo con las piernas pero estamos corriendo con todo el cuerpo pero cada paso que doy va repercutiendo en el resto del cuerpo ¿por qué? porque funcionamos así entonces ¿cómo puede ser que analicemos el cuerpo analíticamente? si estamos así de la cabeza a los pies o sea yo estoy durmiendo y estoy soñando o no estoy soñando pero lo que pasa por mi cerebro me está generando tensiones y esas tensiones van a contraer determinada zona determinada zona del cuerpo y el resto va a tener que adaptarse y después me levanto que me duele la cabeza ¿y por qué es? por algo que pasó dentro de este sistema o sea esto está funcionando aunque estemos en la máxima quietud siempre la fascia está adaptándose y todo lo que pasa en una parte pasa en el resto del cuerpo y esto estos genios que pudieron integrar este modelo de tensegría que es un modelo arquitectónico a lo que ahora se llama la biotensegría que sería adaptarlo al funcionamiento del cuerpo nos permite explicar un montón de cosas está bien así en teoría después tenemos que llevar esto a la práctica pero que realmente esta es la manera en que funcionamos así está todo conectado entonces quedarnos simplemente con la idea de articulación nos está limitando un montón nuestro campo de visión del cuerpo ¿está clara la idea? muy bien ¿alguna pregunta? bueno entonces decíamos que el modelo de tensegría es como un sistema de tensiones recíprocas ¿por qué? porque consideramos que el cuerpo entre todas sus estructuras está en un proceso permanente de cambio de tensión o sea las estructuras están en un estado de flotación que están en permanentes cambios de tensiones todo el tiempo nos estamos adaptando por eso hablamos de tensión en el recípro o sea aquí se tensa se tensa un músculo y el resto vamos a hablar de músculo para verlo si queremos más analítico se tensa un músculo y el resto de músculos tienen que hacer algo para adaptarse a él bueno o sea las estructuras decimos que están como flotando permanentemente y realmente si alguno tuvo la oportunidad de palpar lo que se llama la palpación facial si alguno tuvo la oportunidad se dará cuenta que es muy fácil además se dará cuenta si alguno lo probó que si nosotros nos conectamos con la fascia siempre va a estar en movimiento o sea nosotros ponemos la mano en cualquier parte del cuerpo y vamos a sentir ese movimiento facial y es porque la fascia está siempre adaptándose siempre acomodándose entonces pero este sistema facial del que estamos hablando que funcionamos así es evidente que es desordenado imaginemos esto llevado a todo el cuerpo pero ¿quién descubre algo aquí? es complicadísimo o sea si está bien teóricamente funcionamos así pero esto hay que darle algún tipo de orden para después poder analizarlo porque imaginemos la cantidad de cuerdas faciales que hay en el cuerpo o sea si solamente nos quedamos con la pelvis todas las que tenemos llevémoslo a todo el cuerpo o sea sería realmente imposible entonces por eso es que muchos modelos de tratamiento faciales son muy intuitivos o sea se basan mucho en la escucha en sentir y a partir de ahí trabajar nosotros proponemos también darle un poco de sistematización a esto y justamente para poder entenderlo mejor y para poder hacer mejor los diagnósticos que tanto nos interesan entonces vamos a ordenarlos a través de qué a quién se le ocurre qué es lo que va a ordenar al sistema facial desordenado que acabamos de hablar lo sabías ¿no? gracias bueno las cadenas miofaciales ahí está entonces las cadenas miofaciales un poco lo que intentan es darle al modelo de tensegridad un orden una conexión una explicación y además luego a partir de ellas también darnos elementos como para que nosotros desde fuera podamos visualizarlas y entender lo que pasa en el cuerpo dentro de las cadenas miofaciales bueno nosotros le llamamos cadenas miofaciales a nuestra organización de las cadenas porque hay muchas digamos que nosotros basamos la organización de las cadenas normalmente se llaman cadenas musculares nosotros hablamos de cadenas miofaciales porque el eje es la fascia el músculo simplemente es un complemento más pero el eje de comunicación es la fascia y entonces lo que hicimos fue integrar distintos conceptos y planteamos un poco esta organización que sobre todo se basa en el método GDS en cuanto a la organización no en cuanto a lo conceptual porque GDS esto lo comento aunque a algunos a lo mejor le estoy tirando nombres que le pueden sonar a chino pero digamos que el método GDS por si también alguno lo escucha se centra mucho en el músculo mientras que nosotros nos centramos en el sistema facial o sea nosotros lo que hacemos con esto es llevar esto a un orden eso es lo que intentan las cadenas miofaciales entonces esto es una representación más o menos de las distintas cadenas con distintos colores sería un poco bueno obviamente no podemos poner todas las cadenas por todo lado porque si no hacemos otro lío como este ponemos ahí los principales más o menos las líneas las vías de comunicación de las principales cadenas para que quede una representación de por donde vamos pero en definitiva están funcionando así entonces ¿cómo se organizan las cadenas? hay dos cadenas profundas que son la de inspiración y la de expiración las cadenas profundas obviamente son fascias que van por la parte más profunda del cuerpo unas por delante otras por detrás y que tienen que ver con nuestros patrones respiratorios la INS y la ES o sea a partir de aquí ya podemos visualizar un poco cuál es la función que cumple y después hay cuatro cadenas más superficiales que representan ya movimientos más más dinámicos como la extensión la flexión la apertura y el cierre entonces flexión extensión apertura cierre bien entonces a partir de aquí podemos de alguna manera definir o sintetizar en que las cadenas miofaciales a las que nos referíamos muchos están aquí porque les interesaba oír hablar de cadenas miofaciales bueno entonces las cadenas básicamente son el sistema facial ordenado o sea cada cadena representa un determinado patrón de movimiento que en definitiva también va a ser un patrón postural que actúa en distintas partes del cuerpo que actúa como un todo pero digamos las distintas cadenas son las que van a ir determinando nuestra postura entre otras cosas o sea según cuáles sean las cadenas que tenemos más activas más acortadas van a ir determinando nuestra postura entonces ahora vamos a pasarlo esto un poco más en limpio mostrando un poco la imagen de cada lo que cada cadena representaría en el cuerpo ahí está un pantallazo para ver distintos patrones posturales que cada uno estaría representado por una cadena más o menos entonces te imaginas que interesante sería en vez de decir este tiene cifosis decir este tiene una cadena de flexión o una cadena de cierre en tal parte que lo está llevando a la cadena de flexión a la cifosis o en vez de decir este tiene una lordosis o un genuvaro por ejemplo decir este tiene una cadena de flexión y una cadena de apertura que a nivel del miembro inferior que lo llevan al genuvaro entonces sabemos dónde ir a corregirlo para eso es que nos sirve esto pero bueno vamos a avanzar un poquito más bueno esto sería exageradamente una cadena de extensión o sea una persona que está proyectada hacia adelante entonces vamos a ponernos vamos a activar toda nuestra cadena de extensión nos ponemos de pie la activamos básicamente uy que cansancio ponerme de pie activar la cadena de extensión vamos acción entonces cadena de extensión primero la cadena de extensión fundamental parte cuando está en exceso esto siempre es cuando está en exceso parte de un recurvatum de rodillas o sea de tibia que se posterioriza y a partir de ahí me proyecto hacia adelante como que la cuerda se acorta por atrás por la línea media me tira de mi occipital me horizontaliza el sacro y posterioriza las tibias me proyecto hacia adelante el esternón se va para adelante eso sería alguien que tiene un patrón típico de extensión o sea en quien la cadena de extensión es la que está dominando su postura entonces tratemos de poner todos esa tensión que me lleva un poco ahí el mentón y sentir también como nos sentimos valga la redundancia si estamos cómodos cómodas nos genera dolor poner esta tensión porque eso también nos está dando pautas de cuáles pueden ser mis cadenas y mis problemas después bueno bueno ahora cadena de extensión aquí vemos más o menos una chica con dominio de cadena de extensión con un sacro horizontal el occipital también la columna tiende a comprimirse por esta cadena bien y el otro patrón es la cadena de flexión vamos al opuesto cadena de flexión nos podemos poner todos en cadena de flexión cadena de flexión básicamente las rodillas se flexionan un poquito la pelvis va un poco a la retroversión el sacro porque si no se hace un lío entonces el sacro vertical y vamos como a una gran sifosis la cabeza también se va para adelante esto sería si todo es cadena de flexión la cadena de flexión básicamente es esto ioideos esternón rectos abdominales periné que tira del coxis y me lleva para adelante después aductores gemelo interno aductor del primer dedo esa sería la línea más o menos para representarla con músculos ¿vale? muy bien y aquí tenemos uno con una cadena de flexión más o menos vemos la pelvis vertical el sacro igual la sifosis grande o sea vemos tensión en toda esta zona anterior del cuerpo veamos veamos por ejemplo la cadena de flexión me va me va a juntar los isquiones por eso mostramos esta imagen por la tensión del periné va a juntar los isquiones entonces si yo veo un paciente para ir relacionando que cuando veo los isquiones están muy juntos esto me va a dar una pauta de que hay una cadena de flexión una cadena de flexión puede ser por ejemplo la causa de una ciática por ejemplo bien y también un genuvaro perdón un genuvalgo también puede estar producido por una cadena de flexión seguimos esto sería la cadena de inspiración o sea esto ya es cadena profunda cadenas profundas decíamos que tenían que ver con la ins y con la es o sea la ins tira de arriba y endereza toda la columna a ver quién se pone en cadena de inspiración ahí bien recto eso sería la cadena de inspiración básica o sea son los músculos profundos que van por la parte que unen toda la columna los pequeños músculos que van uniendo vértebra a vértebra el largo del cuello arriba que me que me rectifica la columna cervical columna cervical rectificada cuál es la causa de una columna cervical rectificada hasta ahora columna cervical rectificada bueno esa es la causa del dolor cervical que tiene ya está qué tenemos que hacer bueno si está rectificada forcemos para el otro lado sin saber por qué la causa de una columna cervical rectificada en muchos casos es la cadena de inspiración hay otro tipo de rectificaciones en las que ahora no nos vamos a meter pero la típica rectificación es por una cadena de inspiración entonces esto es el proceso esto es lo que tenemos que aprender a encontrar y a discernir muy bien cadena de inspiración exagerada sería esta cuando yo tiro 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 para rectificar arriba luego compenso con una hiperlordosis larga ¿por qué? porque me tira también de las fascias profundas del tórax y del diafragma entonces tira de mi diafragma de los pilares y se arma una cifosis amplia eso esa es esta imagen que vemos ahí esto sería una hiper inspiración entonces un paciente con una hiperlordosis larga puede ser un paciente que tenga un exceso de cadena de inspiración en el cuello y en el cráneo entonces ¿dónde está la causa de esa lordosis? dije cifosis la causa de esa lordosis ¿dónde está? ¿hay que ir a trabajar la zona lumbar o hay que ir a trabajar la zona cervical? eso es lo que estamos proponiendo eso es entender el cuerpo globalmente y es mucho más fácil de lo que parece bueno la cadena de inspiración también tiene que ver con el diafragma el transverso que también forman parte de la inspiración sería como una apnea inspiratoria el que está bloqueado en inspiración bien ¿y esta cuál es? la contraria la expiración en la inspiración todo se rectifica en la expiración todo se aplasta aumentan las curvas me aplasto la 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 esfera craneal y la pélvica van un poco hacia adelante y aumentan las curvas ¿por qué? porque lo que se acorta es lo que va por dentro sobre todo lo que conecta el cráneo con el diafragma todo esto se acorta y luego sigue por los zoas esa sería un poco la cadena de expiración dicha así sintéticamente ¿está claro? ponte en cadena de expiración a ver cómo queda ¿quién se pone en cadena de expiración? bueno ¿están cómodos en cadena de expiración? ¿no? a lo mejor sí hay mucha gente así bueno ahí está un caso de cadena de expiración ahora cadena de apertura cadena de apertura básicamente la cadena de apertura ¿cómo puede ser? ¿quién se pone en cadena de apertura sin saber cómo es? ¿sabes? ahí o sea estas son cadenas que van por la parte lateral del cuerpo y lo que van a hacer es llevarme más a la abeducción y a la rotación externa un poco entonces la base de la cadena de apertura está en los pélvitrocanterios sobre todo los pequeños músculos que conectan el isquión con el trocánter entonces que abren los isquiones y también llevan a la rotación externa entonces toda la tensión de esta cadena está sobre todo aquí y luego sí también conecta con los hombros con el supraespinoso con el cerrato mayor trapecio pero sobre todo es esto entonces por ejemplo un genu varo ahora sí típico es típico de esta cadena cuando las rodillas van al varo sobre todo va a tener que ver con un exceso de cadena de apertura entonces no es enderezo la rodilla a la fuerza a ver cuál es la cadena que tengo que trabajar y trabajamos esa cadena porque si no lo que hacemos es aumentarle las compensaciones bien aquí tenemos uno con más o menos con una cadena de apertura vemos que va al varo y vemos cómo está la pelvis observemos la pelvis de apertura la pelvis de apertura cuando se tumba el paciente en prono y vemos los isquiones los isquiones van a estar muy separados de la línea media por la tensión de estos músculos que conectan el isquión con el trocánter muy bien y la última que nos queda la de cierre cómo sería la de cierre la de cierre básicamente son músculos que van por la parte lateral y anterior del cuerpo las de apertura son más posteriores las de cierre son más anteriores entonces los pectorales mayores claviculares el externo cleido mastoideo los oblicuos que me van cerrando pero a la vez la cadena de cierre aumenta todas las curvas o sea aumenta la lordosis lumbares y cervicales y aumenta la cifosis dorsal o sea que yo puedo tener una cifosis por una cadena de flexión pero también puedo tener una cifosis por una cadena de cierre o puedo tener una cifosis por una cadena de expiración entonces todo eso es importante para trabajarlo entender cuál es la causa cuál es el proceso que lo llevó cuál es la cadena que lo está determinando bien bueno esto sería vamos a ver las clavículas más oblicuas los el ángulo de de Sharpie el ángulo aquí entre las costillas va a estar muy cerrado por los oblicuos y la y sin embargo la pelvis va a tender a la anteversión una báscula anterior aumentando por supuesto la lordosis lumbar también bueno quedó más o menos la idea ¿sí? más o menos por lo menos para para ver por dónde van los tiros ¿sí? a qué nos referimos con las cadenas nos podemos sentar ¿quién quiere preguntar algo? este es el momento ¿hasta ahora va más o menos? ¿qué pasa que sí hay veces que se ve claro pero otras veces puedo tener un poquito y no claro si fuera tan fácil entonces claro tiene sus vueltas esto pero hay una foto por ejemplo no sé si era inspiración que yo lo veo y digo hay por lo de lo de una foto de inspiración o lo de una historia lo hizo normal claro vosotras sí estamos hablando como he visto en el lado de la mesa claro es que ahí hay una cosa también la le hago una pregunta a todos y para cerrarte un poco la idea ¿cuál es la cadena ideal? puede contestar tú también es para todos ¿cuál sería la cadena ideal de todas las que vivimos? inspiratoria ¿quién dice inspiratoria? ¿quién cree que la cadena ideal es la de inspiración? nadie se juega el único que quedó el solito hay dos o sea ¿y cuál es la cadena ideal para el resto? ninguna ninguna es la cadena ideal ahora ahora vamos a hablar un poco de eso tampoco no existe la cadena ideal porque en realidad cada cadena lo que te va a marcar es una tendencia de la persona y en realidad una cadena de inspiración puede hacer mucho daño y una cadena de flexión puede no joderte para nada ¿pero la de inspiración sería la misma nada? no lo que pasa es que tenemos la idea tenemos la idea de que de que lo normal es la rectitud y lo anormal es la curva y eso es muy relativo ahora vamos a aclararlo un poquito más pero fundamentalmente lo anormal tiene que ver con el exceso de tensión más allá de la posición la posición tiene una importancia no decimos que no lo mismo que la patología cuando decimos que la patología también tiene su importancia pero es una importancia relativa hay cosas mucho más importantes que la posición pero muchísimo entonces pero contestando lo que me decías era que hay algunas que no se veía claro y era la de inspiración la de inspiración la imagen que había era el exceso de inspiración aquí arriba o sea que te rectificaba el cuello y luego se compensaba con una lordosis amplia por ahí eso te confundió no necesariamente es una anomalía o sea no no hablemos de anomalía hablemos de de cuál es la cadena que domina mejor pero sí claro a ver no es difícil encontrar la persona que sea representativa absoluta de la cadena porque todos tenemos mezclas combinaciones que era un poco lo primero que me decías o sea ahora si nosotros empezamos a observar vamos a ver que todos tenemos combinaciones de cadenas pero dentro de las combinaciones sí podemos descifrar una tendencia en cada uno me entiendes claro exacto pero todos tenemos las seis cadenas eso seguro lo que pasa es que las tenemos combinadas de diferente manera a ver hay técnicas de trabajo como para para que aprendas a observar y a reconocerlas pero obviamente hay situaciones que se prestan a duda pero eso es normal porque además hablando de la duda hago solo un pequeño inciso pequeñísimo en relación ¿tú te llamas? Daniel en relación a lo que dice Daniel a ver la duda la duda es lo más normal del mundo primero la duda es lo que nos ayuda a crecer lo que nos ayuda a cuestionarnos cosas y lo que nos ayuda a evolucionar y aprender más eso es la primera digamos el primer dato importante de la duda pero además en nuestro trabajo la duda tiene que ser permanente o sea acá no se hace nada automático y no se hace nada porque esto no es matemática o sea nosotros tenemos que dudar frente a cada paciente que tenemos o sea la seguridad absoluta no la podemos tener nunca porque estamos trabajando permanentemente en un campo subjetivo el campo objetivo está para para las radiografías para las resonancias que en la práctica no nos sirven para nada cuando queremos llevar lo que vemos en una resonancia a nuestro trabajo práctico no nos aporta nada que era lo que decíamos antes entonces si nosotros realmente queremos trabajar buscando los procesos sabemos que tenemos que trabajar en la subjetividad y la subjetividad siempre nos va a generar alguna duda pero nosotros en nuestro trabajo lo vamos a hacer lo mejor que nos parezca en ese momento sabiendo que nos podemos equivocar como se equivocan todos mucho más mucho más se va a equivocar aquel que aplica recetas el que más se equivoca de todos es el que aplica recetas porque lo que es seguro que no todo es bueno para todos que todo no es bueno para todos entonces aplicando recetas nos equivocamos seguro en un porcentaje muy alto intentando descubrir procesos seguramente nos equivocaremos pero muchísimo menos y cuanto más lo hagamos menos nos vamos a equivocar obviamente cuanto más experiencia vayamos teniendo nos equivocaremos menos pero aceptemos que nos equivocamos aquí que nadie te cuente que soluciona todo porque te está contando una historia que no es real o sea tenemos que convivir con eso ¿estamos de acuerdo? muy bien entonces ¿qué es la normalidad? la idea es un poco plantearnos cómo funcionan las cadenas a qué nos referimos con normalidad yo antes le decía a Daniel hace un ratito que que no es a ver que 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 ninguna cadena es es perfecta y que no el hecho de la cadena en sí o de la forma tampoco determina lo que está bien y lo que está mal tenemos que usar otros parámetros para entender lo normal y lo anormal entonces a eso vamos en principio hemos visto vamos a ver un poco cómo funcionan las cadenas y las cadenas funcionan como un juego de tensiones o sea las cadenas funcionan como hemos visto aquí ¿no? en este permanente tironear de un lado y del otro o sea y voy generando tensiones que se van adaptando y el resto de las cadenas adaptan la tensión que se genera en una parte si yo genero tensión aquí en el otro extremo va a haber adaptaciones de otras cadenas por eso es que yo puedo tener un problema en la pelvis y que el dolor lo tenga en el cuello entonces esto es un poco la base de cómo funcionan las cadenas aquí tenemos un ejemplo que un poco en nuestras formaciones nos ayuda a graficar y entender muy bien este proceso y entender el diagnóstico que es con este modelo de la estrella este modelo de la estrella de alguna manera está representando aunque sea en un solo plano esto más o menos como que nosotros le ponemos a cada extremo de la estrella le ponemos una cadena las profundas van juntas porque las profundas trabajan sinérgicamente que son la de inspiración e expiración porque inspiración e expiración son nuestros movimientos vitales es inspiro o sea cadenas profundas y esto está sucediendo todo el tiempo yo por eso hablábamos de la normalidad relativa yo estoy todo el tiempo pasando de mi cadena de inspiración a mi cadena de expiración todos lo que pasa que algunos van a tener más dificultades para la ins otros van a tener más dificultades para la es de acuerdo a cómo funcionen sus cadenas y sus tensiones pero las dos se van a tener que activar en algún momento cuando yo inspiro tiendo a enderezarme cuando yo expiro tiendo a hundirme o sea eso sería una primera idea de normalidad entonces me pasaba este modelo lo que está graficando es que la normalidad podría ser cuando todas las cadenas están en equilibrio que va a ser un equilibrio relativo pero equilibrio pero equilibrio al fin digamos cuando no hay acortamientos bloqueos importantes que me saquen de ese equilibrio o sea normalidad sería cuando todas las cadenas tienen cierta flexibilidad que a mí me permite adaptarme ese sería el concepto de normalidad entonces estamos hablando de una normalidad en términos relativos porque todo relativo o sea aquí no existe ninguna persona ni siquiera un bebé recién nacido que no tenga algún tipo de digamos tensión que predomine en una o en otra cadena entonces estamos hablando de un equilibrio siempre relativo pero más o menos sería el equilibrio cuando no hay tensiones excesivas entonces la alteración funcional lo que nos va a interesar es dónde está la alteración la normalidad más o menos conceptualmente la hemos dicho ahora cómo sabemos dónde está la alteración la alteración funcional qué va a hacer vamos a adelantarnos un poquito si si nosotros planteamos la planteamos el comienzo de la charla con saber cuál es la causa o sea vamos a tratar la causa y planteamos realmente a qué consideramos que es la causa cuál sería la causa y algunos dijeron por ahí la causa por ejemplo de una asiática podía ser el piramidal contraído otros que la causa de una asiática podía ser una hernia discal y nosotros decíamos vale pero eso es la patología y es el síntoma lo que nos interesa es encontrar el proceso encontrar el proceso es encontrar la alteración funcional o sea encontrar las cadenas o la cadena que se alteró que me está que va a ser la que genera esa desorganización en el sistema y que termina manifestándose en una asiática entonces en definitiva la disfunción del sistema facial es un nudo en el sistema o sea concretamente es que en alguna parte alguna cadena se anudó y a partir de ahí yo cogeo cogeo relativamente o sea puede ser que no se me note ninguna cojera pero voy a estar andando desequilibrado o sea esta tensión que yo tengo aquí o sea a lo mejor no me duele nada yo tengo una tensión aquí y sigo andando y sigo haciendo mis cosas y hago deporte me siento estoy ahora sentado etcétera y sigo con esto pero mientras tanto como yo aquí tengo un nudo como tengo un nudo aquí obviamente hay otras partes que van a tener que hacer el esfuerzo para equilibrarme todo el tiempo por aquí por aquí en la pierna y eso es un poco lo que lo que nos va a llevar a la ciática o a la tendinitis o a la cervicalgia entonces partimos de la base que todo comienza en el nudo en el sistema facial cuando hablamos de sistema facial estamos hablando de cadenas miofaciales es lo mismo cadenas miofaciales es el sistema facial ordenado entonces la cadena cortada esa cadena cortada va a modificar la postura también o sea a la larga si yo esto no lo soluciono mi postura va a ir cambiando puedo ir haciendo una escoliosis por ejemplo pero también esto me va a llevar a lo mejor a que aumente mi sifosis dorsal va modificando mi postura a lo largo del tiempo obviamente esto no se produce automáticamente pero 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 si va a ir modificando la postura y va a ir generando síntomas y normalmente los síntomas no aparecen acá hay otra clave imperdible el que no lo escucha se lo pierde esto el el los síntomas normalmente aparecen a través de las cadenas compensadoras entonces si yo tengo una cadena de flexión que me bloqueo aquí por ejemplo porque tuve un estoy tapando el micrófono me bloqueo aquí porque tuve un digamos una mala noticia que me tensó esta parte o a lo mejor porque estuve trabajando sentado mucho tiempo si fui cerrando esta zona bueno esta cadena se quedó bloqueada y a partir de ahí yo me muevo con esta tensión aquí y entonces qué pasa quiénes me van a equilibrar esta tensión de aquí los trapecios o los músculos posteriores de la columna entonces cuando yo vaya al fisio qué le voy a decir el problema lo tengo aquí le voy a decir al fisio no le voy a decir me duele aquí entonces el fisio qué hace trata aquí y si trata aquí me está solucionando el problema ¿cómo? bueno el diafragma o lo que corresponda pero a ver yo lo que te estoy diciendo es tu paciente llega y no te dice tengo un problema en el diafragma ni tampoco te dice tengo un problema aquí te dice me duele aquí entonces ¿cómo descubrimos nosotros que el problema de aquí en realidad empezó aquí? pudiendo entender esto porque si el paciente se diera cuenta de esto y me lo cuenta entonces me facilitaría un poco las cosas pero normalmente no pasa así entonces a partir de la retracción de una cadena fijémonos lo que pasa cadena de flexión era la cadena que se me había quedado bloqueada esta a lo mejor se quedó bloqueada hace un año y yo seguí mi vida y hoy empiezo a tener problemas aquí atrás no necesariamente esto ocurre espontánea inmediatamente depende un poco cómo nos vayamos adaptando y también las actividades que vayamos haciendo entonces la cadena de flexión es la causal en este esquema este esquema está puesto así no de una manera arbitraria sino está organizado según la conexión entre las distintas cadenas entonces el dolor va a aparecer por la cadena de extensión o por la cadena de apertura cadena de extensión ya habíamos visto línea media posterior cadena de apertura por ejemplo los trapecios el supraespinoso o sea voy al fisio porque tengo un problema en el hombro me duele no lo puedo mover bien fui al médico tendinitis del supraespinoso perfecto causa tendinitis del supraespinoso no esa es la consecuencia puedo tener una ecografía que me esté marcando que el tendón del supraespinoso esté jodido perfecto obviamente hay una degeneración del tendón tendremos que hacer algo también para regenerar ese tendón por supuesto pero hasta que no le quitemos la tensión original que lo llevó a a degradarse y a degenerarse no lo vamos a solucionar y la tensión está aquí ese es un poco el proceso entonces la causa es esta los síntomas son estos otros quien llora el trapecio o el supraespinoso o por ejemplo los complexos o los espleños o los paravertebrales a partir de este proceso si nos queremos quedar un cachito más nos queremos quedar un cachito más en el proceso anterior a partir de este proceso digamos si yo estoy generando una tensión aquí que me va aumentando la sifosis va traccionando de mi charnela cérvico-dorsal ¿qué puede pasar a nivel de las vértebras cervicales a lo largo del tiempo? si por ejemplo una artrosis o una compresión que genere una hernia discal entonces ah el dolor cervical es por la hernia discal es por la hernia discal el dolor cervical yo tengo una hernia discal por el mismo proceso entonces la hernia discal tiene una causa la causa de la hernia es este mismo proceso la causa de la artrosis es este mismo proceso si no siempre estamos trabajando la consecuencia ¿de acuerdo? bueno entonces en síntesis decimos que cuando hay una disfunción o sea esa alteración funcional tiene que ver con que alguna cadena se acortó se bloqueó fundamentalmente la cadena causal es la cadena que trabaja en concéntrico o sea que se quedó bloqueada acortada en alguna parte porque no es que toda la cadena trabaja simultáneamente todo el tiempo no puede ser que se haya bloqueado por ejemplo una cadena de flexión que se haya bloqueado en el periné apretamos ahí toda la musculatura del periné quedó bloqueada y ahí está el bloqueo de la cadena de flexión ese es el nudo esa es la cadena concéntrica la causal y después va a haber cadenas excéntricas que son las que trabajan estiradas y son las que presentan el síntoma el síntoma viene por estas y digamos el resto de las cadenas que tratan de equilibrar son las que llamamos cadenas reactivas o sea como que el síntoma va a salir por todas esas cadenas que intentan hacer el equilibrio pero básicamente trabajamos en tríos o sea hay una causal y dos principalmente que son las las compensadoras que son las que van a manifestar el síntoma entonces este paciente que soy yo que fui al médico y el médico le dije que me dolía aquí el médico ¿qué hace? te aprieta los trapezos y te dice pero eso está todo contracturado ¿qué contracturado? o sea el trapecio ese sí está está contraído pero en excéntrico es el que está sufriendo o sea no es este el problema el problema es lo que llevó a ese a ese a ese exceso de trabajo del trapecio muy bien entonces ¿cómo diagnosticamos estas difunciones? ¿quién lo quiere saber? ¿nadie? ¿seguro? bueno eso viene en el próximo capítulo no vamos vamos a tratar de dar algunas pautas obviamente esto necesita más explicación y más práctica pero vamos a dar algunas pautas para entender cómo cómo podemos diagnosticarlo es que me lo encontré el otro día y me lo preguntó es paciente mío en serio nada bueno si queremos tratar la causa digamos lo principal es encontrar ese nudo causal o sea ¿a dónde va a apuntar nuestro diagnóstico? a buscar esas cadenas acortadas bloqueadas que generaron la compensación o sea encontrar ese nudo que está produciendo el dolor o sea mi paciente me dice me duele aquí y yo tengo que descubrir de dónde viene o mi paciente me dice tengo ciática y yo tengo que ver dónde está el nudo entonces para eso lo primero que vamos a vamos a observar primero cómo es la relación de las esferas entonces pasa si no lo había dicho a este pero no importa ya que te ofreciste no hay problema te vas a poner así de perfil al público eso es bueno entonces nosotros tenemos que aprender lo que hemos hecho es ponernos en posición como para que para sentir más o menos cada cadena ahora lo más complejo es poder observar en el otro cuáles son las cadenas que que están dominando en él y por ahí puede venir la causa entonces lo primero es poder a través de la observación reconocerlas bien entonces el primer punto es ver la relación entre las tres esferas primarias ¿a qué le llamamos esferas primarias? a los tres bloques principales del cuerpo o sea fundamentalmente son el cráneo el tórax y la pelvis ¿por qué consideramos estos tres bloques como esferas primarias? ¿quién lo sabe? porque las fascias el sistema facial toma punto de anclaje en las zonas más densas del cuerpo y estas son las zonas más densas porque son fundamentalmente son sifosis son representan cavidades que están custodiando órganos importantes y además son zonas de mucha densidad ósea entonces la fascia va a tomar punto de anclaje en estas partes especialmente por eso ahora ya vamos a ver otro detalle importante es que nosotros tratamos el 80% de los problemas desde muy pocas zonas para que veas lo fácil que puede ser si sabemos un poco cómo organizarlo pero bueno lo primero que tenemos que hacer es ver la relación entre esas esferas para determinar también cuál es la cadena que puede estar predominando viendo un poco primero en el plano sagital especialmente y después lo vemos un poco en el plano frontal ¿te voy a quitar ropa? si no? venga si te quedas en calzones mejor o patalón corto ¿trajiste? que no tenemos todo el día entonces lo que vamos a hacer es observar observar la relación de esas esferas por ejemplo si yo veo que hay que la esfera torácica se va para atrás la esfera craneal va para adelante y la esfera pélvica va para adelante ahí tendríamos bastante claramente una cadena de expiración por ejemplo pero bueno también podría haber una deflexión esos detalles tenemos que verlo bueno mejor si te lo quitas mejor la zapatilla perdón bueno ahí lo tenemos bien entonces vamos a observar un poco sus sus tendencias que digamos la tendencia general de él se proyecta más hacia adelante o hacia atrás podemos ponernos de pie mirarlo desde donde sea adelante bien entonces si me proyecto para adelante cuál sería la cadena que me está proyectando para adelante inspiración me proyecta hacia arriba perdona que te tire un poco o sea me pone en línea y me tira hacia arriba flexión se acorta por delante me lleva para atrás él está proyectado hacia adelante es esta que se acorta o sea siempre me lleva hacia el lado contrario yo estoy corto atrás me proyecto hacia adelante estoy corto adelante me proyecto hacia atrás entonces él se proyecta más hacia adelante cadena de extensión es la que más domina en él después podemos analizar algunas otras cadenas que combinan pero la que está predominando es la de extensión vemos el occipital que está en una posición más oblicua si estuviera más recto ya pensaríamos en inspiración o incluso en flexión pero en este caso extensión el sacro aparentemente también está como la base muy metida cadena de extensión nos indicaría pero bueno esa sería una primera observación observar las tres las tres esferas bien ¿te quedas un poquito? ¿qué le vas a hacer? ya está jugado bueno vamos a hacer vamos a mostrar una síntesis y no irnos mucho en detalles porque si no no vamos a perder ¿sí? entonces cuando miramos las esferas ven de nuevo cuando miramos las esferas nosotros decíamos que nos interesaba que el problema es donde donde estaba bloqueado donde había un acortamiento donde había un nudo entonces la clave para saber donde hay un problema tiene que ver más que con la posición o con la forma fundamentalmente con la movilidad o sea la zona que tiene menos movimiento que sería lo mismo que más tensión o más densidad esa es la zona causal generalmente la zona que menos movimiento tiene el problema tiene que ver con el menos movimiento donde hay más movimiento es donde está compensando y donde muchas veces aparece el dolor entonces hay que ver las zonas que menos se mueven entonces también para eso podemos hacer una pequeña exploración viendo analizando las esferas como si fueran poleas porque en realidad cada una de estas esferas funciona como poleas que tira en uno o en otro sentido según la cadena entonces por ejemplo cuando yo lo quiero llevar a él en este sentido le cuesta porque tiene acá una cadena de extensión que no se lo permite en este otro sentido va un poco mejor pero lo mismo lo puedo hacer con el tórax o sea en el cuerpo todo se mueve no es que se mueve la cabeza porque está en el extremo o sea tenemos que encontrar movimiento en todas partes cuando hablamos de movimiento lo mismo sería encontrar la tensión que no lo deja moverse entonces vamos al tórax y vamos ahí y ahí y ahí vamos observando a ver cuál es la que menos se mueve y en la pelvis sacro y por encima del pubis y movemos igual y el sacro está como muy rígido por ejemplo entonces podemos pensar que la pelvis puede ser una zona primaria puede ser el sacro que es donde uno de los puntos de anclaje de la cadena de extensión estamos dando un pantallazo ¿no? o sea esto hay que explicarlo con mucho más tiempo pero para que nos orientemos ¿cómo lo podemos hacer? ¿está claro? ya sabes algo más de ti no te vayas no me abandones ¿puedes quedarte un poquito ahí? yo avanza un poco porque así muestro más cosas bien pero hay otro detalle importante en el que no solamente nos vamos a fijar sino que también va a ser fundamental para trabajar habíamos dicho antes que el cuerpo o sea que el sistema facial tomaba punto de anclaje en determinadas zonas que son las más densas y que esas zonas tenían que ver con las esferas primarias que son las tres que mencionamos y también el pie el pie sería como la cuarta zona importante pero además además hay ocho estructuras claves ocho estructuras claves si nosotros sabemos analizar y trabajar sobre esas ocho estructuras podemos solucionar como mínimo el 80% de los problemas de nuestros pacientes porque ahí está la clave ocho estructuras ¿cuántas estructuras hemos aprendido en estos años en la universidad? ¿cuántas? infinitas ¿no? perdiste la cuenta por completo bueno pues todo se puede sintetizar en ocho a que lo hago fácil o sea esto no quiere decir a ver esto no quiere decir que el resto no haya que conocerlo ni tenga importancia ni nada o sea hago un poco de broma para exagerar pero lo que pasa que cuando tratamos cuanto más analíticos somos cuanto más escucha esto escucha esto que es otro punto importante cuando tratamos cuanto más nos perdemos en los detalles más nos alejamos de la causa y más nos alejamos de solucionar el problema cuando tratamos tenemos que ser sintéticos unificar y simplificar y a partir de que simplificamos después podemos ir siendo un poco más analíticos pero lo principal es simplificar y sintetizar porque si no nos perdemos en detalles entonces nosotros lo podemos simplificar solamente en ocho puntos claves ¿a alguien le interesaría conocer esos ocho puntos? ¿en serio? ¿a quién le interesa conocer esos ocho puntos? o hay uno que no a ese a este ¿te interesan los ocho puntos? bueno vamos a dar una charla el 30 de junio donde vamos a hablar de los ocho puntos no lo vamos a decir ahora atención occipital ¿estamos apuntando los ocho puntos? ¿esternón? sacro calcáneo faltan cuatro o sea ya con esto tenemos el 40% solucionado o el 50% nos faltan cuatro para completar temporal ese no se lo esperaba nadie ¿no? ¿quién sabe? la zona acromio clavicular o sea clavícula y sobre todo espina del homóplato no es la articulación es la zona acromio clavicular clavícula y espina del homóplato ilíaco y escafocuboidea ocho ni una sola vértebra no pusimos ni una sola vértebra hay otros puntos a ver puntos de anclaje son todos vamos a aclarar vamos a aclarar esto también para que no queden dudas puntos de anclaje son todos o sea el sistema está apoyado en todas partes pero hay ocho que son claves entonces tenemos que ir a las claves para luego si es necesario ir a los secundarios bueno ¿por qué puede ser que estos sean los ocho puntos claves? ¿a quién se le ocurre? hay zonas por ejemplo la acromi clavicular y la de la pelvis bueno el ilíaco y tal que unen como la segunda esfera y la tercera entonces como que son métodos de unión entre las grandes esferas algo de eso puede haber básicamente a ver todos los puntos están en las esferas primarias eso es lo primero teniendo en cuenta que habíamos dicho el pie como la cuarta esfera entonces dentro de la esfera hay zonas que son claves especialmente claves donde toma punto de inserción digamos las cadenas entonces las cadenas laterales sobre todo van a conectar los puntos de anclaje laterales y las cadenas sagitales van a conectar sobre todo los puntos de anclaje sagitales o sea por ejemplo el esternón va a ser un punto un punto de anclaje fundamental de qué cadena el esternón flexión o expiración y el sacro de qué cadena va a ser importante extensión el calcaño también de extensión porque ahí toma punto fijo el solio que pertenece a esta cadena que es el que te lleva al recurvato y así sucesivamente o sea entonces nosotros podemos analizar cada cadena mirando solamente los puntos de anclaje porque ahí va a estar la clave para tratarla porque nosotros ahora vamos a ver un poco más con Adrián pero en principio Adrián parece que su cadena de extensión es la principal pero luego vamos a encontrar más combinaciones es probable que él también tenga otra cadena importante a lo mejor en los miembros inferiores entonces lo normal es que haya combinaciones pero observando estos puntos de anclaje se puede determinar claramente dónde está la cadena que me está haciendo daño o sea la que me está bloqueando especialmente que normalmente no es una son más pero las principales ¿vamos bien hasta ahí? ¿sí? bueno entonces después todo eso que vemos o sea que es ver cómo están las esferas cómo están los puntos de anclaje y qué cadena es la que domina en cada parte lo vamos a apuntar en un mapa diagnóstico que es así de sencillo es aquí marcar las zonas ¿sí? puedo marcar aquí el sacro o aquí el sacro el calcáneo o la clavícula y ahí tengo mi mapa y esa va a ser la base para que yo trabaje sobre la causa del problema de mi paciente ¿preguntas? está clarísimo ¿no? no a ver lo importante esto esto necesita insistimos que obviamente explicarlo mucho más o sea trabajarlo mucho más pero lo importante es que quede el concepto después ya cada uno tendrá tiempo de profundizar además venga Adrián muy bien quédate igual aquí de perfil al público no de perfil ¿tiene frío? todo sea por la causa bien entonces además también podemos hacer test que nos ayuden a ver un poco cuáles son las cadenas por ejemplo un test que nos ayuda mucho sobre todo para las posteriores ¿cuál es? tú lo sabes la de gafas te vi con cara de saberlo el test de flexión por ejemplo el test de flexión si eso flexionate déjate ir con confianza bueno quédate un poquito ahí quédate un poquito así tal cual estás ¿que te duele? si es que está jodido ¿me aguantas medio minuto? bueno observemos fijémonos en esto primero la cabeza de Adrián no baja nunca eso es una señal de que la cadena de extensión está tensa y entonces él como que no la suelta nunca ni siquiera cuando se flexiona luego el sacro está hundido es una señal de que es una cadena de extensión pero hay otra cosa interesante no tiene tiene muy poca flexión de cadera o sea él está flexionando acá arriba porque acá la cadera está flexionando muy poco cuando la cadera le cuesta flexionarse un poco es la cadena de extensión pues sube sube dejo descansar un poquito un poco es la cadena de flexión pero la cadena que más limita la flexión de cadera ¿cuál es? a ver a quien se le ocurre hemos dado un dato importante para descubrirlo la cadena que más limita la flexión de cadera la cadena de las que hemos dicho antes esa es la que menos la limita la que la que más limita la flexión de cadera no pensemos que tiene que ser si me cuesta ir para adelante tiene que ser una de las posteriores la de extensión dijimos que un poco sí pero hay otra que más la de apertura la de apertura limita mucho la flexión de cadera lo muestro aquí para que lo ponga aquí adelante porque fundamentalmente son estos ¿a quién le interesa saber por qué está limitada la flexión de cadera? los músculos los géminos por ejemplo los pequeños músculos el cuadrado crural que conectan el isquión con el trocánter son parte de esta cadena de apertura entonces esos músculos están frenados y además el bíceps femoral son todos músculos que frenan la flexión de la cadera o sea que no permiten que el ilíaco se vaya para adelante sobre el fémur entonces en él está limitado muéstralo de nuevo flexiónate para que veas o sea él flexiona mucho acá arriba va flexiona mucho flexiona un poco más se flexiona gracias más a esta parte pero aquí está como bastante clavado y eso es sobre todo esa cadena entonces levanta levanta además de cadena además de su cadena de extensión también tiene una cadena de apertura en la cadera seguro y a lo mejor más abajo también flexionate una vez más quiero una cosita y fijémonos qué pasa cuando se flexiona con las tibias ¿a qué dónde van las tibias? a posterior eso también es qué cadena extensión o sea que tiene muchos signos de cadena de extensión esto es un paciente fácil no dentro de todo más o menos es fácil porque claro hay una cadena bastante dominante en todos lados entonces eso ya ayuda bastante ¿de acuerdo? bueno muchas gracias si te dejo vestirte un poco bueno ¿quién quiere preguntar algo? yo yo tengo una pregunta no es relacionada con esto pero es que has dicho que todo el sistema de las facias es que va por tensión y se supone que la idea es quitarse tensión me imagino que las técnicas que utilizaréis será la de vasoterapia para mediante el pasaje pues quitar tensión yo quería preguntarte si hay alguna no específicamente pero de todas maneras te contesto breve y me haces la pregunta sí, sí no, te contesto bien esto con respecto a las técnicas ahora vamos a decir algo de las técnicas realmente la técnica correctiva podemos utilizar infinidad de técnicas o sea no es lo más importante la técnica correctiva aunque sí tenemos algunas que son las que recomendamos especialmente pero la cosa no va tanto por la técnica sino por el diagnóstico especialmente pero si había alguna forma de dar la tensión de forma externa ¿cómo sería? ¿de forma externa? ¿a qué te refieres con forma externa? claro es la cosa si si tú dices la tensión dando más amplio sea alguna forma por medio de por medio de por medio de o sea algo menos sea el masaje algo de solitar la tensión ahora vamos a mostrar algunas formas de trabajarlo para que lo veas pero ahora te cuento más o menos porque en la infinidad la pregunta es un poco cómo corregirlo o sea si sé que el problema es que hay una parte que está acortada anudada ¿cómo hago para liberarla? la pregunta sería eso pero ¿hay algo más que te queda pendiente? no si con las técnicas lo permite la computadora no vale vale si la forma para la la habla más fuerte vamos a callarnos todos ¿qué va a hablar? ¿tú te llamas? Alba bueno Alba va a hablar en voz alta así que ¿las tomas? para ver la movilidad del cráneo todo el anfitripes ¿es igual que la técnica de la forma que sientes la presión de la mano superior contra la inferior o solamente son sensitivas? se pueden hay distintas formas de de hacer también estas técnicas o sea puede ser simplemente como tú dices sensitiva que sería una escucha por ejemplo una escucha facial pero la que yo mostraba con Adrián era que yo movilizo pero lo que pasa que no mueve o sea no 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 busco en sí el movimiento sino la tensión la tensión que lo impide ¿sí? voy a voy a siempre voy a hueso siempre a hueso porque ese es el punto de anclaje o sea trato de ir al punto de anclaje y desde ahí mover pero sobre todo mover buscando tensión entonces pasas los planos que se han generado hueso y lo pones dando tensión o pides la tensión a través de esa zona que la tensión sigue voy voy a la zona me conecto punto de anclaje punto de anclaje en este caso si estoy en el tórax me pongo en el esternón y en la columna y entonces una vez que estoy en el hueso desde ahí intento mover pero con un movimiento muy cortito y lo que percibo o lo que trato de percibir es la tensión que le impide o sea me imagino que estoy trabajando con una polea y simplemente sentir la tensión que se le impide pero el movimiento el movimiento es muy cortito porque yo lo que busco es la tensión no mover porque si no se me descuadra todo ¿me lo entiendes? bueno ¿alguien tiene alguna otra pregunta? el resumen lo dejamos no vamos lo que vamos a ver ahora vamos vamos a ver ¿tu nombre era? ah, Carlos sí el primero que preguntó ya se me fue Carlos para contestarle a Carlos que lo teníamos previsto en realidad vamos a mostrar un poco cómo podemos corregir estas cosas o cómo tenemos que enfocarnos y las distintas variantes que podemos usar vale entonces vamos a despejar un poco sí quítate también las zapatillas y ya está lo bueno es que eres de la Leti así que ya tienes un punto a favor bueno bueno ahora vamos a ver un poco cómo corregir las en principio vamos a ver técnicas técnicas vamos a ver posturas de corrección que esto contesta un poco a tu pregunta primero bueno siéntate un segundo así no te dejo acá parado quieto vamos a a sintetizar un poco en principio fundamentalmente yo voy a mi objetivo principal en la corrección es liberar la cadena en el punto de anclaje que está anudada ese es el objetivo por ejemplo en el caso de Adrián lo evaluamos así nomás pero supongamos que vimos que tenía un punto de anclaje en el sacro una cadena de extensión en el sacro entonces a mí lo que me interesa es liberar su cadena de extensión en el sacro para que el sacro recupere movimiento esa es la idea entonces para trabajar sobre eso nosotros estamos trabajando con un sistema con un sistema de de tensiones recíprocas decíamos estamos trabajando con un sistema de tensiones recíprocas cuando hay un nudo chicos los debates los podemos hacer en público si es necesario y aclaramos dudas pero si hablamos nos nos perdemos se pierden todo entonces imaginemos que la difusión es un nudo en el sistema o sea acabo de hacer un nudo en una parte no le hago más porque si no ahí entonces esto me está desequilibrando el sistema por un lado me lo está desequilibrando pero más allá del desequilibrio este nudo de aquí que ya no me permite moverme normalmente me está generando compensaciones en otros lados que son las cadenas que tienen que forzarse y que son las que van a doler porque yo tengo el nudo aquí entonces supongamos que este nudo es el punto de anclaje en el sacro de Adrián si yo quiero liberar este nudo tengo que fundamentalmente distender esa cadena que está retraída que está encogida que está cortada y que sobre todo se está anudando en ese punto de anclaje que es el sacro ¿se entiende? fundamentalmente yo para desanudar el sistema tengo dos posibilidades una es poner más tensión le pongo tensión a la cadena para que la fascia empiece a liberarse digamos a abrirse permita que vuelva a introducirse líquido en esa zona que sabemos que cuando hay una difunción el tejido se retrae y pierde líquido al ponerlo en tensión le estamos dando la posibilidad de que pueda recuperar líquido y además estamos equilibrando el resto del sistema porque yo lo que hago es a ver esto que se torció lo enderezo de alguna manera para que más o menos se equilibre de nuevo y ahí lo mantengo en tensión la tensión mantenida durante aproximadamente minuto y medio o dos minutos va a producir la liberación a veces no se consigue en una sola técnica pero ese es el proceso tensión mantenida durante minuto y medio o dos minutos eso sería técnica de puesta en tensión pero también puedo jugar para corregir quitándole tensión al sistema por ejemplo si este sistema está anudado yo lo que hago es comprimirlo cuando lo comprimo estoy relajando las cuerdas al relajar las cuerdas al relajar las cuerdas se desanuda yo le quito la tensión para que pueda desanudarse y así se libera y estas son técnicas manuales también se pueden usar posturas para esto que le quitamos tensión al sistema y el sistema solo encuentra la forma de desatarse porque esto es un nudo que se quedó ahí entonces lo que tengo que hacer es cambiar la relación del sistema para que se desanude por eso a veces se aplican técnicas llamadas de facilidad que es llevar el tejido a la facilidad por ejemplo aquí está el nudo yo lo llevo a la facilidad y a partir de llevarlo a la facilidad que cuando se relaja se desanuda entonces básicamente es jugar con las tensiones es aumentar o quitar tensión al sistema y siempre hablando de sistema entendiendo que estamos trabajando sobre todo el sistema aunque nos enfoquemos en una parte específica que es la que nos interesa ¿está claro? entonces vamos a mostrar algunas técnicas sobre todo de puesta en tensión que incluso son técnicas de autotratamiento que se pueden trabajar solo y también vamos a mostrar como sobre esas técnicas podemos aplicar luego técnica manual sobre esas posturas entonces ahora sí bueno entonces vamos por ejemplo vamos a suponer que que Fran tiene una cadena de cierre o que por lo menos tiene un bloqueo por ejemplo vamos a poner aquí en el ilíaco por una cadena de cierre hicimos la exploración y encontramos que había una cadena de cierre que está bloqueando el ilíaco derecho a lo mejor también puede ser que esté bloqueando la zona del hombro que son zonas típicas de la cadena de cierre porque es una cadena lateral entonces ¿cómo podemos trabajar esa cadena? vamos a ver una postura de puesta en tensión para liberarla que aparte sirve como técnica de autotratamiento para luego también mandarle al paciente entonces tú bate boca arriba en la camilla bien vamos a doblar esta pierna sí vamos a trabajar la derecha entonces esta la doblamos un poco le podemos decir en este caso que el paciente mismo la sostenga mejor solamente con esta para que te suba un poco siempre hay que tratar de cuidar la posición de la cabeza del paciente siempre hay que acomodar para que quede en la posición más fisiológica posible entonces luego la pierna derecha la flexionamos más o menos 90 grados que vaya en el otro sentido ahí estás muy forzado no si no o sea la idea es que venga hacia este lado porque de esta manera pensemos que esta cadena conecta las partes anteriores y laterales del cuerpo entonces estamos poniendo en tensión estamos poniendo en tensión toda esta conexión y para que llegue al hombro así lo hacemos más global llevamos arriba flexionamos para generar toda tensión en la cadena de esta manera estamos poniendo en tensión toda la cadena de cierre y simplemente como postura de autotratamiento es mantener esta postura trabajar con la respiración o sea inspiras y expiras la idea es cuando inspiro expandir las costillas porque en este caso estarían cerradas y simplemente dejar que poco a poco esto vaya cayendo o sea vaya poco a poco relajándose esa cadena y de esa manera se va a ir autoliberando el punto de anclaje en el ilíaco también si fuera el caso en el hombro pero a esto le podemos agregar una técnica manual y mientras él está en la postura ¿puedes quedarte? ¿me van a ir por aquí? por ahí si vienes por ahí a lo mejor se ve mejor como te parezca entonces si queremos trabajar manualmente podemos colocar una mano sobre el ilíaco que es el punto de anclaje que quiero liberar pongo en tensión pongo en tensión yo un poco más hasta donde me permite el tejido la idea no es estirar al límite sino hasta donde yo siento que me permite el tejido y ahí mantengo la tensión y voy sintiendo como el ilíaco va recuperando movilidad en este caso el ilíaco viene para adelante y le cuesta ir para atrás entonces tengo que sentir como el ilíaco empieza a bascular hacia posterior también le puedo agregar una técnica de energía muscular una técnica de energía muscular sería con la misma toma pero ahora te digo resisteme un poquito con la rodilla muy suave mientras me resiste siento el ilíaco que se va yendo hacia posterior y ahora relaja y afloja y ahí mantengo y aumento un poquito la puesta en tensión y esto lo podemos repetir tres, cuatro veces hasta sentir que el ilíaco recuperó movilidad porque mi objetivo es el ilíaco o sea mi referencia es el punto de anclaje que es el ilíaco cuando yo sienta que el ilíaco recuperó movilidad es que la cadena de cierre que lo estaba bloqueando se estiró se relajó y ya puede moverse mejor ¿te valió el ejemplo? ¿quieres más? vale pero digamos ¿alguna pregunta sobre esto? claro una puesta en tensión de la cadena de la cadena de cierre quitarle tensión vamos por ejemplo un ejemplo para quitar tensión a la cadena ¿podrías un poco? sí no no te doy un ejemplo para quitarle tensión pero sobre todo a la cadena de flexión ahora así vemos otra cadena ¿te parece? bueno si yo si yo tengo tengo acortada esta cadena de flexión ahí ¿cómo hago para quitarle tensión a esto? acortando más exacto entonces por ejemplo una postura típica para quitarle tensión a la cadena de flexión que también le quita un poco de tensión a la cadena de cierre la posición fetal en principio poniéndote sobre las rodillas muéstralo un poquito sí he hecho una bolita sí o boca abajo para hacerlo más potente boca abajo o sea ahí bien arrodillado ahí está perfecto o sea en esa postura le estamos quitando tensión a esta cadena y también estamos estirando un poco la cadena posterior aunque de manera más o menos suave pero sí le estamos quitando tensión a esta cadena y si lo tenemos en la camilla ponte boca arriba no a ver después puedo hacer un montón de cosas más con esa postura yo ya empecé a liberar la cadena obviamente tengo que trabajar más cosas ahora te muestro por ejemplo seguimos seguimos con con la pregunta de nuestra compañera que se llama Lorena que bueno en este caso era una cadena de flexión que estaba bloqueando a nivel del esternón ¿no es cierto? entonces empezamos con la postura de flexión ya le quitamos tensión y ahora lo ponemos todavía en una postura también cómoda está bien ahí o sea seguimos dándole flexión levantando el cabezal lo mantenemos en una postura relajada pero en este caso ya podemos trabajar un poco más directo y entonces podemos colocar una mano en el occipital otra mano en el esternón y trabajamos facilidad en este caso manualmente lo que hacemos es por ejemplo ir hacia arriba para quitar tensión y mantener ahí ahí le puedo pedir que respire tranquilamente hasta sentir siempre es importante sentir que va recuperando movimiento aquí que es donde estaba anclado y después una vez que ya relajó puedo pasar a una técnica más directa y hacer una puesta en tensión y trabajar ahí puesta en tensión manteniendo siempre la técnica de puesta en tensión como base hablamos de minuto y medio dos minutos pero pero en este caso es importante entrenar lo que es la palpación manual para sentir el tejido entonces ahí sí que se pueden hacer técnicas mucho más potentes y mucho más profundas por ejemplo nosotros utilizamos una técnica basada en el concepto de lemnisca o lemniscata después hago una pequeña explicación pero en principio yo por ejemplo pongo en tensión y luego siento el tejido como se va moviendo manteniendo la tensión y entonces voy acompañando 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 hasta sentir que se desenrosca el tejido que se desanuda y entonces ahí son técnicas mucho más potentes muchas gracias quédate un poquito por si acaso hago un dibujito la lemnisca se representa así la lemniscata es esto o sea esto es una representación de la normalidad del movimiento facial sería un poco esto o sea cuando todo está libre cuando todo está libre el sistema facial va y viene todo el tiempo o sea todo el tiempo estamos haciendo torsión y contratorsión o sea por eso el cuerpo siempre está en torsión esa es otra clave o sea siempre estamos en alguna torsión el tema es que esa torsión sea fisiológica y que no genere bloqueos pero en torsión estamos la normalidad la normalidad es estar en torsión en torsión fisiológica que quede claro pero el cuerpo siempre está torsionando y distorsionando entonces cuando va y viene hay libertad cuando va pero luego no puede venir es porque hay un nudo la lemniscata lo que busca es recuperar esa ida y vuelta del tejido quitando el nudo bueno entonces ya vimos ya vimos un par de técnicas ahora ponte de pie un poquito vamos a ver si pregunta no más o menos es igual pero ya te digo en la medida que vas entrenando tus manos el tiempo te lo dan tus manos pero como base toma esa referencia bueno si queremos estirar vamos a hacer una más y después lo practicamos un poquito para que todos vivencien algo si queremos estirar la cadena de extensión completa ¿qué tenemos que hacer? en principio la cadena de extensión se relaciona con tres puntos de anclaje claves de los que hemos mencionado ¿cuáles son? occipital sacro calcaño ahí está entonces la idea es poner en tensión la cadena entre esos tres puntos por lo tanto lo que vamos a hacer es pies paralelos partimos siempre de una posición neutra desbloqueo de rodillas importantísimo desbloqueo de rodillas si las rodillas están en recurvatum como se hacen muchas veces estos estiramientos lo que estoy haciendo es dejándole compensar a la cadena de extensión es fundamental que las rodillas estén desbloqueadas que nunca vayan vayan al recurvatum porque si no estoy trabajando mal o sea no estoy estirando la cadena de extensión entonces siempre un poco de flexión de rodillas y ahora flexión eso busca un contacto con el suelo aunque sea eso es una vez que contactó ahí la punta de los dedos con el suelo ya tengo una referencia la cabeza se deja caer la vista siempre mirando a las rodillas y desde ahí el autoestiramiento de esta cadena sería básicamente crecer desde los isquiones y el sacro hacia el techo ya no crece más pero bueno mantenerlo ahí y luego cuando inspiro cuando inspiro crezco desde aquí hacia arriba y lo mantengo cuando expiro gano flexión de tronco entonces trabajo un poquito ahí inspiro crezco desde los isquiones y desde el sacro expiro gano flexión del tronco que en este momento es mantener esto porque obviamente no, no, no está bien eso es la idea no tengo que hacer sí, sí, dale ah, vale me puedo repetir que no estaba bien ahora inspira creciendo de aquí ahí está expiro flexionando ahí va ahí lo tenemos ahora sigue ahí la idea la idea es mantener este trabajo durante dos minutos esto sería un autotrabajo para toda la cadena que luego lo podríamos localizar en el sacro depende de lo que quedamos trabajar muchas gracias eso es bien bueno entonces queda claro dimos algunos ejemplos de cómo evaluar y cómo tratarlo lo importante a ver lo importante es entender que si nosotros liberamos estos nudos el síntoma el síntoma se va a ir supongamos vamos a dar un ejemplo concreto para entender algunas de las técnicas que hicimos supongamos que Frank viene a ver si viene viene por ejemplo por un dolor en la zona del trapecio vamos a lo típico entonces para para corregir ese dolor en la zona del trapecio que podía estar producido por una cadena de cierre nosotros lo que hacemos es ponerlo en la postura de cierre y trabajar la cadena de cierre el trapecio a lo mejor ni hace falta tocarlo porque nosotros sabemos que si le quitamos la tensión de su zona de cierre en los bloqueos que tenga que a lo mejor podía estar aquí o podía estar aquí vamos a quitarle tensión al trapecio y así se va a ir el dolor entonces entender el proceso como al revés o sea no desesperarnos por el síntoma sino interpretar el síntoma perdón no te entendí si repite la pregunta pero no a ver callemos no la boca un poquito está haciendo una pregunta clave y nos la estamos perdiendo venga cuando utiliza la de poner tensión o quitar tensión muy buena pregunta en principio puedo utilizarlas según mi criterio según vea que me conviene más pero hay cadenas que necesitan más las técnicas de facilidad o de quite de tensión y cadenas que necesitan más las técnicas de puesta en tensión o sea las más directas ¿cuáles son las que necesitan más las de facilidad y cuáles son las que necesitan técnicas más directas? las cadenas anteriores viven mejor la facilidad incluso se puede hacer a veces mucho daño si las ponemos en tensión de entrada por lo menos si el músculo es más fuerte o más fuerte o más fuerte a lo mejor les conviene ponerlas en tensión claro pero básicamente más allá de la fuerza del músculo tiene que ver con que las cadenas posteriores viven mejor el estiramiento la puesta en tensión las cadenas anteriores al revés hay que trabajarlas más en facilidad y hay que tener cuidado cuando las voy a poner en tensión bueno esperen un segundito muchas gracias a ver vamos a vamos a concluir y luego hacemos hacemos una práctica bueno y después en todo caso concluimos no vamos a hacer la práctica primero vamos a hacer la práctica hasta las 3 tenemos tiempo ¿no es cierto? nos quedan 15 minutos vamos hay que rellenar más tarde sí pero son 2 minutos no en el sobre ah cada uno tiene que rellenar esto vale 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 bueno bueno lo hacemos al final gracias muy bien entonces vamos a hacer vamos vamos a ponernos en parejas cada uno en una camilla no vamos a usar las colchonetas porque va a ser un poco de lío entonces cada uno en una camilla nos ponemos en pareja y practicamos estas técnicas la cadena de cierre la cadena de extensión y la cadena de flexión vale ok vengo 5 minutos aprovechemos el tiempo bueno cerramos un poquito la idea a los que todavía no se han ido hacemos el resumen mientras vamos llenando esto en resumen lo que proponemos es no centrarnos en la patología o sea tenerla en cuenta pero no centrarnos en ella tratar de centrarnos en la patología funcional que es un poco lo que explicamos luego para entrar en la patología funcional entender las cadenas miofaciales sería un poco la base y la clave para entender el ki de la cuestión o sea donde está la causa es comprender donde está la disfunción y ahí vamos a poder ver la relación entre el síntoma y la causa y luego corregimos la cadena causal o sea no nos metemos en la cadena que produce el síntoma sino en la cadena que produce la causa esto sería un poco la síntesis aquí dejo algunas algunas direcciones para el que quiera preguntarme algo consultas nuestra página web estos son algunos de los cursos que hacemos y también el correo si alguien quiere hacer alguna consulta encantado muchas gracias muchas gracias